El Pícaro Me tiro el bloque sofocando a los bokes Por mi pinta y mi arrebate me mandaron con combate ¿Dónde se encuentran los raperos de verdad? Donde tú quieres sonar con tus pintas Kukicabi Te siento fragil suerte y raccogí un Atari Con tu flow tú no conquistas ni una vieja señorita loco Ya lo insista mi flow está desrevista Tenemos nueva gira en Guatemala y Costa Rica Me voy a emboche con el Pícaro en mi coche Nos tripeamos en la noche con mujeres de otros bloques Pasó la noche la mandamos pa' su casa Sé que su nargue está salada y nos vamos pa' la playa Pasó la noche la mandamos pa' su casa Sé que su nargue está salada y nos vamos pa' la playa Estos palomos dile que bajen pa'ca Dile que bajen que ninguno son de na' El Pícaro en Meneo siempre para ratatá Y que bajen con quien sea que aquí lo vamos a esperar yo Estos palomos dile que bajen pa'ca yo Dile que bajen que ninguno son de na' yo El Pícaro en Meneo siempre para ratatá Y que bajen con quien sea que aquí lo vamos a esperar Viene el drogate como el blog Ey suerte el micropón El Pícaro en Meneo ahora te va a sonar trivión En verdad yo no sé por qué tu gente se quillan Pero el primero que se empate lo va a dejar como a Florian Porque yo vine candente y picando como a la crán Tu gente vienen a matarme me vieron y no me tiran Ya que te quilla por la forma en que yo visto Visto con colo y gustó más que un jevito Mucha gente a mí me odia diga porque soy sincero Por ahí se ha comentado que yo soy un paquetero Y es que sin tener dinero yo tengo pila de cuero Soy nacido y criado en un verdadero guero Donde quiera que yo llego yo me represento solo Pa' ayudarte tu fuertazo yo no tengo que andar en coro Me siguen privando en bacano y privando al veterano La veteranía tuya la comieron los gusanos Y si tu mujer se pone yo le voy a meter la mano Ve y pregúntale a Guirín que yo si lo juro en vano Donde quiera que yo llego mi nombre lo dejo hecho Tu te crees que eres hombre y estas ramas son el pecho Inventa pa' que veas si te sientes satisfecho Es de darte un machetazo hace rato que estoy recho Usted no tiene récord tampoco ha cogido lucha Entonces vaya pa' la cola siga cantando en la ducha Y ahora voy a poner claro todo aquel que a mi me escucha Siente algo contra mi tíralo si no te embucha Para ti esto viene siendo como alambre con babucha No se ahora pero pronto dejaré de coger lucha Estos palomos dile que bajen pa'ca Dile que bajen que ninguno son de na' El piquero el meneo siempre para ratatá Y que bajen con quien sea que aquí lo vamos a esperar yo Estos palomos dile que bajen pa'ca yo Dile que bajen que ninguno son de na' El piquero el meneo siempre para ratatá Y que bajen con quien sea que aquí lo vamos a esperar Como un puigueto de encima no me ves como mi rima Carbohidrato y vitamina le hacen falta a tu rima Yo te pongo de rodilla pa' que sienta nuestra ira El meneo no se quilla porque venga la manilla Sin cotorra ni paquete yo te exploto como un fuete Y delante de tu gente yo te pongo un cojete Soy como el calor que no bebe pero me siente El meneo es más de verte es un barrio delincuente Se de mi bloque con gangan damas se bebe presidente Por tu casa yo el paciente vi bebiendo agua al diente El palomo del diablo Hombre a tener que hacer un jugueto bobo pa' que lo liguen Gangan, café colao La gente mía que viran todos los puntos ve J Tony, Mouthbody.com Topo J el instrumental La gente que esta mangando tope El pícaro y el meneo La gente de Capotillo y San Cristobal Que estan activo con uno CLR J Music